Vamos a ver lo ocurrido con Defensa y Justicia y Gimnasia Jujuy Maximiliano Cavagliotti que se queda con la pelota después del intento de Bustamante Fabián Castillo, Matías Díaz, habilitado y gol Mario Gómez, que tuviera posición adelantada De el jugador Defensa y Justicia y lo vemos El árbitro de Nicolás Gamolina entiende que no hay posición adelantada Segundo para él en el torneo, que había convertido arriba en la fecha 24 ¿Había posición adelantada? Sí Bueno, debió ver si iba a mirar En el segundo tiempo el chip-stop con el centro y una especialidad de Alejandro Delorte No tuvo que saltar, pero a partir del cabezazo ponía el partido 1-1 Para que Mario Gómez estuviera más tranquilo, el DT estaba en su tercer partido Como técnico de Gimnasia venía a ganar antes desamparados luego de 18 fechas sin triunfos Segundo en el torneo para el delantero de 33 años El primero se lo había convertido al 2-1 en la fecha 22 Pero atención, Matías Díaz, Tiri Salves, la baja y el que llega para empujarla es Gabriel Martirena Y gol para la alegría de Ricardo Rodríguez El equipo venía de acá delante de Instituto por la segunda en Córdoba Luego de haber empatado con uno menos Cuarto en el torneo para el gimnasio de La Plata Victoria de la Ciencia y Justicia sobre Gimnasia Grima de Jujo